En este vídeo os vamos a explicar paso a paso cómo tejer este caracol. Vamos a empezar el caparazón haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Pasamos el hilo alrededor del dedo, pasamos el hilo por dentro del aro y lo fijamos con una cadeneta. Y hacemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Una vez tenemos los 6 medios puntos tiramos del cordón para cerrar el espacio del centro. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Hacemos 1 medio punto, marcamos el inicio, en el mismo espacio hacemos el aumento y repetimos 5 aumentos más hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 1 punto y 1 aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho 1 punto y aquí hacemos el primer aumento. Y repetimos con 1 punto y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y 1 aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 1 punto, 2 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1 punto y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y 1 aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3 puntos y aquí el primer aumento. De las vueltas 6 a la 11 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Así que en las vueltas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vamos a hacer 30 puntos en cada vuelta. En la vuelta número 12 vamos a hacer 3 puntos y 1 disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3 puntos y aquí la primera disminución. Y repetimos con 1, 2, 3 puntos y aquí otra disminución. Que recordemos, cogemos las 2 mitades de delante de los siguientes 2 puntos. En la vuelta número 13 vamos a hacer 2 puntos y 1 disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho 1, 2 puntos y aquí la primera disminución. Y repetimos con 1, 2, 3 puntos y aquí la siguiente disminución. En la vuelta número 14 vamos a hacer 1 punto y 1 disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 12 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3 puntos y aquí la primera disminución. Y repetimos con 1 punto y aquí la siguiente disminución. Una vez terminada esta vuelta rellenaremos con algodón sintético. En la vuelta número 15 vamos a hacer 6 disminuciones. Una vez terminada esta vuelta cerramos el tejido. Vamos a empezar el cuerpo haciendo un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Hacemos 1 punto, marcamos el inicio y en el mismo espacio hacemos el primer aumento. Y hacemos 5 aumentos más hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 1 punto y 1 aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho 1 punto y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1 punto. Y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y 1 aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y 1 aumento. Hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 1, 2 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1, 2 puntos y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y 1 aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1, 2, 3 puntos y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 6 vamos a hacer 2 puntos y 1 aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 1, 2 puntos, 3 puntos y aquí el siguiente aumento. Y repetimos con 1, 2, 3 puntos y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 12 vamos a hacer 2 puntos y 1 aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. De las vueltas 13 a la 25 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 18 puntos así que vamos a hacer de las vueltas 13 a la 25 18 puntos. Una vez tengamos un par de vueltas hechas podemos colocar los ojos de seguridad. A medida que hemos ido avanzando en el cuerpo del caracol lo hemos rellenado de algodón sintético. En el caso de la cabeza lo hemos rellenado más que del cuerpo para poder después aplastarlo. En la vuelta número 26 vamos a hacer un punto y una disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 12 puntos. Hemos hecho un punto y aquí la primera disminución. Y repetimos con un punto y aquí la siguiente disminución. De las vueltas 27 a la 30 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. En la vuelta número 31 vamos a hacer 6 disminuciones así que nos vamos a quedar con 6 puntos. Hacemos 2 vueltas más de 6 puntos y cerramos el tejido. Para hacer las antenas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Hacemos un punto, marcamos el inicio y en el mismo espacio hacemos el aumento. Y hacemos 5 aumentos más hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 12 puntos así que vamos a hacer una vuelta de 12 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 6 disminuciones y terminaremos la vuelta con 6 puntos. De las vueltas 5 a la 10 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 6 puntos así que de las vueltas 5 a la 10 vamos a hacer 6 puntos. Una vez terminada la vuelta número 10 cerramos con un punto deslizado y dejamos un trozo largo de hilo para poder coser luego al cuerpo. Una vez hemos terminado las antenas las cosemos a la cabeza y cosemos el caparazón al cuerpo. Y ya tenemos terminado nuestro caracol. ¡Gracias! ¡Gracias!